Se conoció de la muerte de una persona en el sector norte de la ciudad, Comuna 3, sitio conocido como Altos de la Virgen. Todo indica que un hombre bajo los efectos de alucinó que nos mató con arma blanca a otro e hirió a dos personas más, entre ellas a su propio padre. Las primeras versiones conocidas por Enlace Noticias dan cuenta de que este hombre sería la misma persona que en días pasados acabó a piedra con un gato en ese mismo sector de la ciudad, hecho que ya había valido el repudio de la sociedad, especialmente entre los animalistas, quienes habían pedido la actuación de la justicia en este caso. El autor de este hecho fue capturado y llevado a las instalaciones del CTI de la Fiscalía Seccional para el inicio de la judicialización correspondiente. Estas son imágenes obtenidas la noche del miércoles en el lugar de los hechos, justo cuando se adelantaban las diligencias de inspección de cadáver y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal para los trámites de la Fiscalía de la Ciudad 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 de los